¿Comedias? ¿Pero qué dirías tú que es el apartamento? ¿Es una comedia? La eterna discusión, sí. Claro, ¿qué es? Vacaciones en Roma, es una comedia. Pasa que hay comedias, comedias cómicas, comedias románticas, comedia social, no sé, pero yo creo que esta es una comedia. Era una comedia, sí, divertida a veces, ¿no? El pobre hombre este que no descansa nunca. Cuando hay, ya tengo aquí, oye, pero no te has jorado ya, ¿soy qué dirías? Porque tenemos la cena con Fulano Mechagura, todo es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que la lanzamos con una frase muy bonita, una película insólita, un matrimonio que se quiere. Eso fue el lanzamiento, me parece. ¿La encuentras actual para nuestros días? Pues no lo sé, no la he visto. Supongo, no sé ni cómo está rodada allá. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, la impresión que tengo es eso, una película ligera, rápida, sencilla, buenos actores, buen clima, buenos ensayos cuando lo ensayamos y no sé. Y una bonita unión entre exteriores naturales, pinares, urbanizaciones, partidos de fútbol y decoraos. Maravilloso, sí. Y bueno, y el decorado, que claro, si no, no se va a quemar una casa, ¿verdad? La música que por primera vez creo que incluye esta, no tenía una banda sonora original propia, sino que incluye tema. Sí, todo. Yo creo que es todo Vivaldi o Mozart, es que ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que era Vivaldi. Puede ser. La música. Con ese plano final de La Casa Ardiendo y esa alegría de música. Estupendo. Que se dice muchas veces la palabra, ¿no? Bueno, pues no sé, es una comedia, sí, yo creo que es una comedia. Y con eso, además me parece que ponía viernes, sábado y domingo, ¿no? La historia de un fin de semana, ¿no? Incluía, sí, los títulos. Sí, sí, no sé. Ahora habría que verla, pero no la he visto. Es que no la tengo tampoco en DVD. Ni la tengo en DVD ni en VHS. Sí, 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 sí. Pero sé que cuando se ha puesto en los sitios ha causado alegría. Y no está mal eso, ¿eh? Por supuesto que no. Una película que transmite cierto optimismo de esas que te dicen... Sí, optimismo, claro. Alegría, optimismo. Todo tu cine, José Luis, siempre se ha dicho que eso, en definitiva, lo dijo un libro maravilloso que tú nos recomendaste aquí, del sentimiento de Agapito Maestre. Sí. Que en definitiva todas las películas de José Luis García hablan sobre el amor. Y tú también lo has dicho con Waxson también. Y creo que ese sería el hilo conductor de toda tu filmografía, el amor, la nostalgia y la esperanza. No lo sé. Me preguntas algo difícil de contestar. Yo creo que el hilo conductor, sí. Por un lado hay como el entusiasmo, yo diría, ¿no? Entusiasmo, ganas de hacer cosas, el amor, la infancia, los recuerdos. Por eso sería una mía, como me dice Manuel Alcántara, nostalgia jubilosa, ¿no? Y eso es ahora el libro que igual sacan unos locos sobre mí, que se llame Nostalgia jubilosa, el cine de García, o la película de García, no sé cómo se va a llamar. Y bueno, no lo sé. Pero sí, hay algo de eso. Ahí también todo está el pasado, ¿no? Presente. En esta de las Verde Fraveras también él hablaba de cuando era un niño, ¿no? Y los juegos infantiles y cómo ha cambiado todo, ¿no? Pero es difícil saber. Hombre, yo creo que el amor al cine es como el amor a la vida, ¿no? Como decía Trifó, el que ama al cine ama a la vida. Entonces yo siempre he sido un amante de la vida, ¿no? Hay tantas cosas. El deporte, el cine, las mujeres, la literatura, la música. Es imposible aburrirse. Y es una pena que solo tengamos una vida, ¿no? Porque esta es una experiencia única e irrepetible, la de estar aquí. Porque da pa' más, ¿no? Da pa' mucho, ¿no? Entonces si has llegado como llegas a mi edad, ya, joder, dentro de nada... Me acuerdo de mesoneros romanos que tenía un libro, Memorias de un setentón. Joder, dentro de nada yo seré eso. Cuando pase un poco de tiempo seré eso. Y dices, joder, pues, había que haberlo aprovechado más. No sé, yo he intentado aprovecharlo como he podido. He escrito libros, he hecho películas, he viajado. Pero no lo sé, no tienes de... Yo, desde luego, no tengo derecho a quejarme para nada. Pero el cine, pues sí, el cine ha sido el motor de mi vida, ¿no? Las películas, una vida de repuesto, como yo digo. Pero, en fin, no sé. Supongo que con cualquier cineasta que hables te dirá lo mismo o parecidas cosas. Yo he tenido suerte, he podido conocer a Billy Wilder, he podido conocer a Mamulian, he podido conocer a Robert Wise, a la gente que, cuando yo era un niño y estaba en mis programas de chaval, ¿cómo se llama esto? Programas dobles, supongo que se llamara ahí también, ¿no? Sí, sí, como lo que era la sesión continua, ¿eh? Sí, bueno, eso, los programas de sesión continua, pues, entonces, claro, ¿qué era lo que tú veías? Pues otra vida, ¿no? Y esa otra vida eran colores, a veces, o sea, que imagínate lo que suponía aquello, ver películas en color, ¿no? Yo soy un chico de la posguerra, ¿entiendes? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y mis lecturas, mi infancia, todo eso, pues, pues, chicos, quieras que no, ha formado parte de las películas, ¿no? Y que es el legado que nos deja tu filmografía y que yo creo que es como tú dices, que cada vez que va pasando el tiempo vamos rescatando, como por ejemplo esta, La Pérdida de Parada, que nos vamos llevando sorpresas de que hay un sello de una persona que le gusta vivir, una persona que transmite algo especial, y eso se nota, ¿eh? Bueno, pues tú, yo no lo sé, yo lo que creo, vamos, yo creo que uno aguanta aquí dos generaciones, o sea, que, salvo casos muy excepcionales, yo te hablo ahora de actores, de directores y de gente que ya no sabe nadie quiénes son, y no te digo nada de futbolista, cuando yo veo que se ha muerto alguien, y dices, madre mía, ya no lo sabe nadie lo que era este tipo, cómo nos llenaba los domingos y eso, entonces, teniendo en cuenta eso, pues, yo creo que uno queda en el recuerdo de lo suyo, de tu familia, y cada vez que te recuerden, pues, estás un poco vivo, lo otro, lo otro ya es más complicado, porque esto es un misterio donde estamos, ¿no? Y algunos utilizan la religión para buscar ayuda, ¿no? Y el cine, de alguna manera, es una religión también, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que uno deja, pues, como cuando yo leo un libro de alguien y me siento en el retiro y estoy leyendo un libro de Somerset Mogan, deja un recuerdo luminoso, bueno, y yo no sé si lo dejaré, pero de eso se trata, de algo que ayudes a los demás a pasarlo un poquito mejor, ¿no? Y eso, eso está bien, ¿no? Entonces, por donde lo mires, ¿dónde metes tu vida? Por los TVOs, pues, el mundo que eras tú, los chicos, el Diego Valor, aquello, de las aventuras del FBI, del CBI, que decíamos nosotros, las hazañas bélicas aquellas, el inspector Dan, bueno, lo llevas al cine, o al fútbol, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Copa de Europa, Di Stéfano, no sé, es muy difícil. ¿Qué deja uno? Pues uno deja un, pues algo, dejará, supongo yo, un recuerdo. ¿Qué dejan tus padres cuando ya no están? Pues te dejan un recuerdo, ¿no? Y eso, y la ilusión de que a lo mejor los vuelves a ver, pero eso ya es más complicado, por eso te digo, esto es un misterio. Y no te digo nada si te pones a ver esas series de cómo se hizo el universo, y después, y las estrellas, y eso. Todo me dice, madre mía, esto no tiene sentido el que estemos aquí peleándonos. Yo creo que llega una edad, y yo ya estoy en ella, en que no ser humilde es un delito, ¿sabes? Si a estas alturas ya no eres un tipo humilde y dices lo que crees de verdad, eso es un delito. Así que no sé qué decirte. ¿Te consideras creyente? Una pregunta que me ha sugerido ahora esta reflexión tuya. Bueno, evidentemente, yo creo que hay algo. Creo en un misterio al que no vamos a poder nunca llegar a colocar ni el 10% del puzzle, ¿no? Pero evidentemente hay algo, porque hay veces que sientes que alguien pone la mano sobre tu hombro en momentos difíciles, y eso que es, o eres tú mismo, o lo que llamamos Dios es algo que hay dentro de uno, una luz que tiene lo mejor de uno, es lo que llamamos Dios. Ahí, yo me acuerdo que una vez con Severo Ochoa, en el Hotel Reconquista de Oviedo, estábamos charlando, bueno, de muchas cosas, y al final me dijo, mira, José Luis, desengáñate, somos física y química. Y le dije yo, sí, y un poco de misterio, con perdón, le dije yo, y dijo, está bien visto, y misterio, física y química y misterio. Y bueno, ese misterio, en el cóctel, es probablemente lo más decisivo, ¿no? Es el de allí Prat que le hace que la ginebra sepa a Brian Martini, ¿no? Entonces ese misterio, yo no creo en Moisés, que parte de las aguas y todas estas cosas, ni en que se separaron las tinieblas y que se hizo el mundo en siete días, no, pero sí en algo, es decir, evidentemente aquí que hubo alguien, parece ser, que fue Jesucristo, solo con que dijera que quisieras al otro como te quieres a ti, o que pienses en el otro como piensas en ti, joder, eso es una revolución, evidentemente. Luego ya la iglesia toma partido y hace otras cosas, pero eso es la iglesia. Las religiones, todas al final coinciden en lo mismo, ¿no? Las budistas, en la India, en algo que nos ha hecho especiales, que tengamos inteligencia, que podamos pensar, razonar, cosa que es más difícil con otros de los compañeros nuestros en este planeta, ¿no? Más difícil, o por lo menos, yo no sé si los peces razonan en un acuario, o si hay historias de amor en los acuarios, eso ya no lo sé yo, pero es más difícil. En cambio, nosotros tenemos algo genético que ha venido con nosotros y es eso, hay algo que nos hace saber que hubo un misterio. Y a mí me da igual que es que nosotros no seamos de la Tierra si no somos una semilla de alguien que nos ha dejado aquí, porque eso no arregla las cosas, porque los que nos han dejado aquí, ¿de dónde vienen y a dónde está la causa primera? Pero, en cualquier caso, creo en algo muy difícil de explicar. Interesante reflexión. Yo creo que una fe tan definida como la tuya, con ese misterio, que no es una fe dogmática, que yo creo que es lo que nos condena a veces, ¿no? Cuando tenemos una fe dogmática que nos avisa. Mira, yo a estas alturas, después de haber navegado por varias oleadas y varias ideologías desde niño, lo que no se puede ser es dogmático, lo que no se puede ser es sectario, lo que no se puede ser es el tener la razón. Hombre, evidentemente, entre el cristianismo...